¡Godines, échame una mano, valedor! ¿Qué onda, valedor? ¿Dónde andas? ¡Godines, si no andas en las bemelas, andas en los sopes, manito puto! ¡Ya nada más! ¡Muévete, muévete moviéndolas para el pan, manito! ¿Y para qué enseñar chamba? Pues eso es precisamente lo que he estado analizando del análisis que he hecho, valedor. De la ausencia de trabajo, de la falta de clientela, valedor. ¿Y? ¿Cómo que y, valedor? Si somos repasados de verdad con los clientes, valedor. Si no se puede. ¡Chale, chale! Pero si somos rete... ¡Tranquilos! Tranquilo la manga, valedor. En cuanto llega una vieja de esas requetebuenotas que nos encantan, inmediatamente le bajamos el sol, la luna, las estrellas, le queremos poner casa y comprar coche, valedor. Y cuando vienen los clientes, los hombres, no le paramos de alburearlos. Pues así no se puede, no se puede. Tenemos que ser más respetuosos, valedor. Ay, pues por babosos, ¿eh? ¿Para qué no aprenden a alburear? Uy, valedor, si queremos tener clientela duradera y buena, tenemos que ser respetuosos, ¿eh, valedor? Ese es el único camino. Mira, ahí viene una clienta, ¿eh? Respeto, respeto, valedor. Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Hola, mamacita. Qué milaneses que no nos habíamos visto, ¿eh? Por más respeto, ¿qué pasó? Claro. Miren, muchachos, yo le vine a traer mi coche porque está fallando esta onda de jalones. Ay, no se preocupe, mamacita, que aquí se lo vamos a arreglar. Ah, eso sí, con todo respeto. Ay, qué bueno. Mire, lo que yo creo que tiene es que hay que darle una limpieza y una lubricación. Y ya cuando el motor esté a toda máquina, pues le damos sus acelerones, ¿no? Ah, pero eso sí, con todo respeto. Qué pintura es que usted. Oiga, pero dígame, ¿desde cuándo se dan esos jalones? Desde la mañana. Ay, ¿a poco durmió solita? Ay, pero eso sí, con todo respeto. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ay, pues yo creo que nada, pero lo que pasa es que soy recurioso. Ah, pero eso sí, muy respetuoso. Pero, pero ya, ¿quién entrenó, señorita? ¿Qué siente cuando agarra la palanca de velocidad y le das la acelerón? ¿Pero qué le pasa? Está sudando, está enfermo. Enfermo, pero muy respetuoso. Me imagino que está hablando del coche, ¿verdad? ¿Qué coche? ¿Cuál coche? Venga, mamacita, mira, te prometo que nos vamos a mi casa. Te invito unas chenas y hasta te doy una lanita. Ah, eso sí, con todo respeto. Pues mira, vas preso con hostigamiento sexual e incitar a la prostitución, mi amor. Pero eso sí, con todo respeto. ¡Camila, vamos! Híjole, respetuosa que resultó la valedora, ¿verdad? Una silla se lo cargaron.